Hola mi linda gente, que tal, buenas tardes, abrazo fuerte, un saludo muy cariñoso, aquí me encuentro con Betty, miren que sorpresa para mi que se está yendo para en el bus de la alcaldía dormir allá en el albergue, y eso Betty que ha decidido irse a dormir al bus, cuéntame porque se va hoy en el bus a dormir. Tengo problemas personales que no me quiere comprender la gente, tengo problemas en mi casa, mi hermana, si porque mire yo es primera vez que la veo que usted se va en los buses, no pero ya me iba, bajan cuatro veces con hoy que voy yo, cuatro veces lleva allá, con hoy, pero que tal, como se siente usted estar durmiendo ahí en el albergue, solo se va a poner colchón al suelo porque ya te varía y duele y la quiebro, se quebró muy fuerte, pero mire la felicito porque ya no se, la felicito porque usted ha decidido, ha decidido ir a, a mejor a dormir al albergue y no quedarse en el parque, verdad, eso es bueno, hola, pero no olvide de tomarse la medicina, ahí la llevan la medicina, la de las ocho, ahí va Betty, miren a subirse al bus, ella se está quedando ahí en, en, todos las, ya van cuatro veces, dice, porque tiene problemas en su casita, bueno, ella sabrá por qué va, mi palo, mi palo, mi palo, no, me pueden regañar que estoy grabando, aquí vaya Betty a, a, a subirse al, al bus de la alcaldía, bendiciones Betty, no se olvide de tomarse la pastillita, y la felicito porque, es mejor que se vaya a dormir al albergue, con zapatos de tacón, ay, yo mío, no, pues no va a perder la clonza, no, ahí se va a subir Betty, miren, ay no, qué tristeza me da, que teniendo allá su cuartito, ella no pueda irse a dormir allá, y mejor se va para allá, bueno, pero allí va a dormir bien, no va a quedar en la calle, es peor que ella decida quedarse aquí en la calle, ¿verdad? Quería usted. Ay. Quería. 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 Bueno, pues ahí está el Puyay, ya se subió Betty, qué bueno, me alegro mucho que se vaya para su albergue. Ya me iba a caer, ay, viera que me siento alegre de que usted decida mejor irse para el albergue, y no quedarse aquí, me alegro, siéntese. Deseo como es muy bien y tengo muchos amigos en el albergue. Y ni amiguitos y amiguitas allí. Sí. Ay, qué bueno. Sí, no hay que dejar las cosas porque roban, pero es la dificilad la que los hace. Pero no, todo tiene que cambiar, todo va a cambiar. ¿A dónde va a parar? Ya que el día más se hace feliz, mi corazón se hace feliz, pero voy a leer porque voy a dormir. Y me voy porque ya es el pambito. ¿No está horrible? Ah, le voy a traer a las seis, y nuevamente bien me voy a vender. ¿Mañana lo va a traer? Para venderlo, sí. Sí, ya lo va a vender. Y en poja parte, pero no sé que tiene un dólar para pasar. Ay, porque no hay que esperar. ¿Qué? Ay, aquí lo voy a vender. ¿Qué? Y hoy no ando ficha, nada de ficha. Le había regalado su dólar, no ando, no sé por qué no ando. Ah, que compré el palo. Ah, dos dólares andaba. Pero, mañana sí la veo. ¿Hora ni mañana? Sí, voy a venir. Voy a ir a la casa, dejar venir a mi papá, porque ya me lo he encargado. Hoy lo ha encontrado a muchachos. Ajá, por una vez. Bueno, pues, denle un saludito a sus bellos suscriptores, para darle suerte. Un saludo a mis amigos, porque ustedes los quiero mucho. Un abrazo lejano, a suscriptores, un lejos, algún día lo voy a conocer. Y bueno, me alegro que se vaya al albergue, a dormir y no. Es que lo hice la primera vez en la pandemia, pero el día después ya no, porque tenía José y él me regaló, me pegó. A ver con quién se puse. Bueno, necesiten estar pidiendo, perdóname todo lo que se hizo. Aquí estoy esperado. Gracias, gracias. No se olvide tomarse la medicina. En la mañana también, a la hora que le dejó el médico. Por favor, tome la medicina. Bueno, pues bendiciones, Betty, si no alegro, que ella va a dormir seguro allá. Que Dios me lo guarde. No, no, mi amor. No, sí, yo lo voy a cortar, pero, disculpe. Sí, no hay problema. Bendiciones, Betty, nos vemos en la próxima. Adiós, bye, bye. Eso, adiós, adiós. Nos vemos en la próxima. Espero que les guste este video, dejen su like. Ahí va Betty ya en ese bus, a dormir al albergue, de parte de la alcaldía, vienen aquí a traerlos, para que no se queden acá en el parque, los que no pueden, los que no tienen donde quedarse a dormir. Dejen su like, compartan bendiciones, y nos vemos en la próxima. pero vamos a esperar a que arranque el bus. Vamos en la próxima. Bye, 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 bye. Ahí está Betty en la puerta, que todavía no ha arrancado el bus. Bueno, voy a cortar aquí el video. Ahí está, mandándole besos. ahí va Betty, ahí va Betty, y contenta, feliz. Va a ir atrás de su banquito, que allá lo dejó. Espero que les guste. Bendiciones, adiós, adiós. ríe, todo, bien. ¡Gracias!